Hermanos, 9 de julio, hoy celebramos los colombianos a Nuestra Señora la Virgen de Chiquinquirá, la Virgen del Rosario. Una aparición, mejor dicho, una renovación milagrosa que tuvo un cuadro. Para aquel entonces la imagen se había prácticamente perdido en medio de la tela, que había sido incluso utilizada para otros oficios. Hubo una mujer piadosa que toma aquella tela, se da cuenta que detrás estaba la imagen de la Virgen y comienza a rendirle devoción. De pronto este cuadro se renovó y quedó como nuevo, como los primeros días después de haber sido pintada. Desde aquel entonces la tradición corrió y hoy en día el cuadro es conservado en Chiquinquirá, en Boyacá. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá el 9 de julio se celebra la fiesta de esta hermosa advocación. Ella fue proclamada patrona de Colombia por el Papa Pío VI en 1829. En 1919 fue coronada canónicamente luego que el Papa Pío X firmara el decreto. Fue en 1986 cuando San Juan Pablo II visitó esta basílica y consagró Colombia a la Virgen María pidiendo que conceda el don inestimable de la paz, la superación de todos los odios y rencores, la reconciliación de todos los hermanos en este nuestro querido país. Ahora más que nunca necesitamos pedirle a Nuestra Señora la Virgen del Rosario en Chiquinquirá que tenga misericordia de nosotros pueblo colombiano, que con su intercesión nos ayude a ser instrumentos de paz, de concordia, de reconciliación, de amor, de solidaridad. El Evangelio de hoy, Evangelio según San Lucas, capítulo 11, del 27 al 28. En aquel tiempo mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Y entonces repuso Jesús, mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumple. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos queridos, con estas palabras algunos pensarían que está nuestro Señor Jesucristo despreciando a su Madre Santísima, a la Virgen Madre de Dios. Y precisamente no, lo que está mostrando es en qué radica la grandeza de María, por qué ella es intercesora y por qué es mediadora de salvación para la humanidad entera. Intercesor significa eso, alguien que con su oración y con su fidelidad hace presente la salvación de Cristo, nuestro Dios, en medio de la humanidad. ¿Qué es lo que hace de María? Una mujer eficaz en el proyecto de transformación que tiene Cristo, que tiene Dios sobre los seres humanos. Su obediencia, su fidelidad hasta el último extremo. Ella es fiel, fiel a Dios y obediente. Lo que está diciendo es lo más grande de mi mamá, dice Jesús el día de hoy, es que obedezca, que sea fiel a Dios y haga su voluntad permanentemente. Nos está diciendo que todos los que hacen parte de este proyecto de hacer la voluntad de Dios, de ser obedientes a Dios, también estamos adquiriendo poder intercesor. Poder intercesor, poder de transformación de seres humanos. Nos está invitando a que hagamos parte de su familia. Está diciéndonos que como ella, también podemos hacer parte de los suyos si somos fieles permanentemente a la voluntad de Dios y está poniendo en ella el gran ejemplo a seguir. Jesús está reconociendo que lo más grande que tiene su mamá es precisamente su fidelidad a Dios hasta las últimas consecuencias, su obediencia a Dios hasta el extremo. Que Dios nos ayude a ser obedientes como ella y que ella con ese poder salvador que tiene por su obediencia a Dios, siga ayudándonos con esa intercesión que nunca termina. Acércanos Virgen María a conocer el rostro de tu hijo para que tu hijo resucitado nos siga transformando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.